Hola, soy Angelo Harters, la anfitriona de este podcast, y aquí estamos Descubriendo Desescolarización. Buenos días y bienvenidos a este nuevo episodio de mi podcast Descubriendo Desescolarización. Estoy tan emocionada para poder presentarles a mi invitada del día de hoy. Se llama Esmirna Mena. Esmirna, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. La verdad, tienes tanto que compartir con nosotros y estoy súper emocionada para aprender de ti. De igual manera, gracias. Muy buenas tardes, Ángela. Me da mucho gusto verte así. Ahora sí, como dicen, ver tu rostro, tus ojos hermosos y ser parte de esta participación porque es muy importante ayudarnos entre mamás para apoyarnos en conocimiento y testimonio porque esto nos va a ayudar a fortalecer en la decisión que estamos haciendo ahora. Así es. Y para las personas que no te conocen todavía, te puedes presentar y platicarnos un poco acerca de tu familia, de dónde son. Con mucho gusto, Ángela. Mira, yo soy de La Paz, Bolivia, Sudamérica. Mi esposo es de México, de Guadalajara. Y bueno, estamos aquí en el área del sur de California. Estamos ya casi, bueno, por mi parte ya van a ser casi 30 años. Por la parte de mi esposo, pues, nació en México, pero lleva aquí toda su vida. Tiene 48, 47, digamos, en Estados Unidos. Y bueno, estamos ahorita viviendo con mi mamá. Mi mamá quedó viuda. Entonces, la estamos apoyando. Entonces, esos son momentos en la vida donde a los hijos nos toca apoyar a los papás. O en este caso, a mi mamá. Entonces, estamos ahí. Y bueno, un poquito más sobre mi persona. Ahorita mismo estoy tomando clases para medicina alternativa, un doctorado. Había ya sacado mi bachelor's en medicina alternativa como naturópata, pero todavía no lo estoy practicando. Quiero básicamente terminar todo lo que es el estudio completo y ya después, más adelante, practicar. Ese es el plan que tengo para un futuro cercano. Y de experiencia en relación al tema de hoy, pues, estoy lista para contar. Pues, estoy súper emocionada para hablar más acerca de esos temas más profunda contigo. Yo te conocí a través de nuestro grupo de WhatsApp. Y por los que están escuchando, si ustedes no son parte del grupo de WhatsApp, se los recomiendo. Tenemos un grupo de WhatsApp para personas que están interesados en aprender más sobre la desescolarización. Pero también tenemos varios como subgrupos donde platicamos acerca de diferentes temas que para nosotros son interesantes. Y uno de esos temas es algo que yo no puedo decir aquí, porque si no van a sacar mi video de YouTube. Pero le vamos a decir piquetes para no decir la palabra en sí, porque queremos que este video se quede en YouTube para que más personas lo puedan escuchar y que puedan aprender esta información tan importante. Porque la verdad, hoy en día están censurando la verdad acerca de esas cosas. Y es difícil tener una conversación abierta acerca de lo que realmente está pasando con esas cosas. Entonces, gracias por ser parte de nuestro grupo y gracias por toda la información que das y que regalas a nuestra comunidad. Porque la verdad es una gran bendición para todos. Y gracias por compartir todo lo que has aprendido en sus estudios para ser naturopata. Naturopata, gracias. Y estás compartiendo lo que tú estás aprendiendo con nosotros. Y realmente es de gran ayuda para muchas personas. Así que, gracias. Es un placer. Y bueno, pues me dices cuando empiece a contar cómo todo ocurrió para poderles ayudar. Sí, sí. Bueno, si quieres puedes empezar ahí contándonos cómo es que empezaste a darse cuenta de eso, del daño que causan los piquetes. Pues fíjate que yo estaba trabajando para un giropráctico y todavía no tenía hijos. Y entonces, en una de esas pláticas con el jefe, ¿verdad? Este, le dije, pues, que estábamos pensando cómo es mi esposo y yo tener hijos. Y él me dijo, bueno, ¿sabes qué? Necesitas prepararte. Necesitas desintoxicarte. Necesitas tener cuidado de tu cuerpo. Tu esposo igual. Entonces, yo los invito a que hagan eso, una desintoxicación. Y te voy a dar este libro y es referente a los piquetes. Y una vez que leas este libro, tú me dices, ¿qué opinas? Y dije, ok, perfecto. Entonces, pues, hice caso. Mi esposo y yo nos desintoxicamos. Empezamos a ver el asunto del libro. Y cuando vamos enterándonos de los ingredientes y de las historias de otras personas que vienen incluidas en el libro, entonces dije, bueno, wow. O sea, me abrió los ojos y dije, esto que él me está dando es oro. O sea, yo realmente tengo que ver ese asunto con mi esposo y decidir que si vamos a tener hijos, pues, no llegar a ese punto para, este, cuando nos ponen, como dicen, a fuerza tienes que hacerlo. Y nosotros sostenernos y decir, ah, no. Entonces, mi esposo y yo nos preparamos. Y sí, quedamos embarazados, dicen ahí, ¿no? Pero pues la que embarazada soy yo, no él. Y bueno, llegó el momento. Y como yo ya sabía que tenía que prepararme para ese día, yo con anterioridad había escrito una carta donde yo decía mis deseos que no le pusieran los piquetes en cuanto naciera mi bebé. Entonces, obviamente en aquel tiempo cuando mi hijo nace, me hicieron caso y respetaron mis deseos porque en aquel tiempo aquí en California todavía había las tres protecciones. Entonces, ellos dijeron, no hay problema, vamos a respetar su decisión. Y entonces, mi hijo y mi hija hasta el día de hoy, no piquetes. Entonces, pero cuando empezamos a ver el asunto de ir al pediatra, porque tú sabes que tienes que llegar a un chequeo para si están creciendo bien. Entonces, con mi primer hijo, eran cada dos meses como me lo estaban recomendando. Y uno como primerizo papá y mamá, pues uno va y lleva a sus hijos a ver si todo está bien. Y bueno, llegó el encontronazo. Así de encontronazo nos dimos con la enfermera, porque inmediatamente ellos pues recibieron el documento que yo les di en la parte de frente de la administración, donde yo les decía que no quería los piquetes y puse la información de los ingredientes. Y ellos se quedaron así como, ¿y tú cómo sabes qué es esto, verdad? Y yo le dije, porque he educado a mi persona. Mi esposo también se ha educado sobre el tema. Y entonces ellos me dijeron, bueno, eso es mentira. No podemos seguir lo que tú tienes de tu información. Te tenemos que dar nuestra información. Y básicamente pues me dieron un montón de hojas de todos los piquetes que tenía que mi hijo recibir, porque pues desde el principio no había recibido, o él tenía que recibir lo que no recibió y lo que le tocaba después de dos meses. Entonces, pero mi esposo y yo sostenimos entre los dos la misma decisión desde antes, o le decíamos no y no, y ya nos llegó el momento en que dijo esta enfermera, pues como yo no puedo, yo imagino en su cabecita haber pensado que pues no puede con nosotros, llamó a la jefa de las enfermeras y pues llegó la enfermera jefa y otra vez diciendo, no, que esto es bueno para tu hijo, que lo tienes que hacer y este y el otro. Y pues una presión muy grande, pero como le dije yo a la señorita, a la jefa, le dije, mire, yo lo dejo que usted le ponga todos los piquetes, pero usted me firma este documento donde usted se hace responsable de que cualquier cosa que le pase a mi hijo después de este piquete, usted se hace responsable. Y dijo, oh, no, 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 yo no puedo firmar nada. Entonces le dije, yo tampoco puedo firmar nada. Entonces, básicamente la enfermera se enojó, se fue, trajo al doctor, al mero, mero, y bueno, ya el doctor dijo, bueno, ya sé que ya te dieron documentos, ya vino mi jefa de mis enfermeras, usted no quiere hacerlo, no hay problema, nada más llena este papel. Como yo me había informado anteriormente de que cuando tú llenas un documento oficial de salud o de cualquier cosa, tienes que leerlo bien. Y yo estaba preparada, yo me tardé mi tiempo para leer, porque si tú firmas por firmar o por salirte del problema, ¿qué tal si firmaste algo, una sentencia y tú no te das cuenta? O sea, entonces tienes que leer. Entonces ya me di cuenta que en uno de los párrafos decía, usted se hace responsable si hay muerte por parte de su hijo, o sea, si se muere su hijo. Entonces dije, ¿cómo? Pues yo soy la mamá, obviamente no quiero que se me muera mi hijo. Entonces yo no voy a para nada firmar lo que ellos quieran que yo firme. Entonces ya con anterioridad había hecho una investigación sobre todos estos documentos y pues lo que me había recomendado es de que no firme nada y simplemente ponga un párrafo en el papel donde diga que yo estoy consciente de lo que estoy leyendo y la decisión es de no hacerlo y que si ellos persisten, entonces yo necesito hablar con un abogado para que ya, o sea, ellos paren. Ellos no les gustó eso, que yo haga pues el documento, pero no podían decirme no tampoco porque pues nada más viene para un checkup si todo estaba bien con mi bebé, eso es todo. Entonces, antes de todo esto que ya les empecé a contar, también hubo una situación para como más seguridad para hacer la decisión con mi esposo y no me quiero meter mucho en la religión porque yo sé que todos somos diferentes, diferentes religiones, ¿verdad? Y yo puedo respetar eso, pero lo que quiero contarles a ustedes es de que cuando hice unas oraciones y le dije, Señor, que la decisión que se está tomando con mi esposo sea la más verdadera, más segura y necesito que tú me des como algo que me diga que sí estamos haciendo la mejor decisión. Entonces, yo hice una investigación de un año, un año, ¿ok? Sobre los piquetes y lo hice en la Universidad de Loma Linda, que está muy cerca de donde yo vivo. Y básicamente cuando estuve haciendo esa investigación y yo iba a esa biblioteca, la persona que trabaja ahí se dio cuenta pues que yo religiosamente iba a la biblioteca a ver documentos, a leer y así, y ella me decía, ¿por qué lo haces? Y le dije, es que realmente me quiero documentar de qué se trata todo esto y si de verdad es necesario o por qué mucha gente decide de no hacerlo. Entonces ella me dice, mira, no digas nada, pero yo tengo una hermana, me dice. Y yo, ¿en serio? Ok, pues qué más, ¿no? Y dice, y ella tiene seis hijos y te quiero contar su testimonio, me dijo. Ya después te doy el teléfono de ella y tú ya vas a entender lo que quiero decirte, pero no te puedo hablar mucho acá porque estoy en tiempo de trabajo y no quiero que vayan a pensar algo más de lo que está pasando aquí. Entonces ya me dio su teléfono de ella, ya más adelante pues conversamos por teléfono y ya me contó la historia de su hermana y es una persona Caucasian, o sea, americana de este país y me contó su historia de los seis hijos de esta otra persona, su hermana y me dijo lo que había pasado, que sus primeros dos hijos de esta persona quedaron lastimados de los piquetes y los últimos cuatro, los últimos dos aquí son gemelos y entre estos dos acá eran pues de diferentes edades, pero los dos primeros que nacieron para ella estuvieron muy mal de salud por los piquetes. Entonces ya me contó que los que reaccionaron a los piquetes pues les fue muy mal y a estos dos no recibieron nada de piquetes y los últimos dos tampoco los recibieron. Entonces me cuenta todo eso y yo dije, wow, o sea, el de arriba está contestando mis preguntas para que no tengan nada de dudas y sea más concreta en la decisión. Entonces ya hablé con la otra persona, ya me contó su historia y ella fue la que me dijo sobre los documentos, cómo tengo que poner en los párrafos, en el documento que ellos me den en el pediatra. Me explicó varias cosas que yo decía, wow, o sea, el de arriba nos está protegiendo, nos está cuidando, nos está dotando de información. En ese tiempo, mi mamá estaba recientemente abriendo su tienda y yo le decía al señor, ok, yo necesito otra más señal que lo que estamos haciendo de decisión sea la correcta. Y qué creen, pues llega una pareja de los años 70 más o menos y empezamos a conversar algo así bien extraño, pero llegó a relucir el tema de los piquetes. Y entonces ellos dicen, fíjate que yo, desde que yo me acuerdo, nunca me picotearon. Así que no te preocupes, ya estamos en los 70, nunca he recibido un piquete, no te va a pasar nada, no le va a pasar nada a tus hijos. O sea, tú tranquila, tú haz lo que has decidido y yo, wow, aquí que está una respuesta más. Entonces para nosotros, para mi esposo y para mí fue una más concreto, más todo. Entonces ya cuando tuvimos que enfrentar el momento con los doctores y todo esto, pues ya estábamos más fortalecidos con la educación que habíamos recibido, con la información, más los testimonios de estas personas. Entonces ya con eso me di cuenta, pues que lo que estábamos haciendo era lo correcto. Y de esa manera protegimos a nuestros hijos. Ahora, en el tema de los piquetes, como estoy en el área de la medicina alternativa, me he penetrado más en investigar sobre este asunto y de verdad que es tremendo. Esto no es bueno para nuestro sistema inmunológico, nada, o sea, para nada. Y nuestro sistema inmunológico es el mejor protector de todo, de todo, de todo. Pero obviamente hay que fortalecerlo con la comida adecuada de nutrir nuestro cuerpo y entonces, pues, ser más fuerte en nuestra salud. Y básicamente, pues, para mí el tema de los piquetes ha sido como una bandera. ¿Por qué? Porque la tengo que llevar todo el momento. Veo a una mamá con un bebé o veo a una mamá embarazada. Busco la manera de que ellos se enteren. No decirle tienes que hacerlo porque eso no es la forma correcta. Es simplemente empezar una conversación pequeña y si se da ese momento de comunicar y de decirle las verdades, entonces, y si se permite, entonces lo hago. Siempre ando dando esa información más completa, obviamente, con hechos y evidencias, porque a veces los papás, como dicen, necesitan tener eso para hacer la mejor decisión, como lo tuve que hacer yo y como lo recibí yo también. También les quiero comentar una cosa que se me había pasado. Cuando nació mi primer bebé, mi hijo, toda la familia por parte de mi papá son médicos. No hay ninguno que no falta que no sea médico. Todos son médicos. Bueno, pues, ¿qué creen? Como todos son médicos, pues, viajaron porque tengo una familia que está en México, que estudió en México y se lograron su estudio ahí en México como médicos. Entonces, viajaron desde México para decirnos a mi esposo y a mí que estábamos muy mal, que estábamos bien equivocados, que no queremos a nuestros hijos y no los amamos, que cambien de decisión. Tú sabes, porque ellos piensan que están haciendo lo mejor, ¿no? Pero dicen que los hechos hablan más. Entonces, mis papás se dieron cuenta, pues, que mi esposo y yo manteníamos, pues, nuestro fortaleza en nuestra decisión y por más que traían a la familia, traían a otros primos, tíos, no, pues, se dieron cuenta, pues, que no podían cambiar nuestra decisión. Y, bueno, llega el momento en que pasa todo esto de ver la situación o comparación, porque yo les menciono esto porque tengo dos hermanos y los dos hermanos, pues, obviamente tienen hijos y yo les había dicho de la misma información y todo lo que puede ocurrir y todo esto, pero como dicen, cada hogar tiene su propia decisión. Entonces, yo les mencioné, ¿verdad? Y les conté y les dije que hicieran lo mismo, pero ellos, pues, no lo, no lo, no lo aceptaron, pues. Y bajo esto, puedo ver la diferencia entre la salud de mis hijos y la salud de mis sobrinos. No quiero decir que mis sobrinos cada rato están enfermos porque tampoco es así, pero cuando estaban bebés, pues, miraba la diferencia y ellos siempre tenían uno que otro que problemas de bebés, pues, pero y los míos, nada. Y yo decía, wow. Y incluso mis papás me decían, pues, ellos siempre están enfermos y los tuyos nunca. O sea, ¿cómo es eso? Mis papás en ese tiempo, pues, muy tristes porque, pues, la decisión que habíamos hecho nosotros. Pero a través de los años se dieron cuenta que lo que habíamos decidido mi esposo y yo era lo más correcto. Y miraron la transición de las edades en comparación con mis sobrinos. Ellos notaron completamente un mundo diferente para las diferentes familias. Entonces, ellos dijeron, tenías razón, tenías razón. Y cuando llegó esta situación de la pandemia, que ya saben ustedes qué pasó, lo mismo decidimos y se vio la gran diferencia. Definitivamente te puedes decir que las personas tienen como miedo a ser diferentes. Y aparte de, pues, que tú sabes que muchas personas recibieron como mucha información, supuestamente, pues, para darles más miedo. Pero la cual nosotros debemos ser más inteligentes. Yo creo que no podemos ser todo el tiempo borregos. Este, debemos de, de salir e investigar, averiguar por qué están diciendo esto. Y de verdad, o sea, investigarse, educarse, porque yo creo que eso nos va a ayudar a hacer la mejor decisión en lo que, en cualquier tema de la vida, ¿no? Entonces, pero en este caso fue lo que pasó. Debemos de ser más como resilientes en toda esta situación, porque mucha gente te va a poner abajo. Te van a decir loco. Te van a decir que eres un ignorante. Que no sabes ni lo que estás haciendo. O sea, te van a poner por lo más bajo, pero no, no. Pero si tú ya comprendes la verdad, como dicen, tú no puedes pelear contra el burro. Tú no puedes. Si no quieren entender, pues. Así es. La verdad, yo no conozco a nadie que ha realmente investigado los piquetes y que todavía lo ha decidido hacer. O sea, realmente, cuando uno dedica tiempo para investigar bien el asunto, nadie lo hace. Nadie lo hace. Yo no conozco a nadie que lo ha investigado bien y ha visto los estudios o la falta de estudios, mejor dicho, o ha visto o ha estudiado los ingredientes o ha platicado con personas que han sido dañados por eso y que todavía tome la decisión de hacerlo. Yo no conozco a nadie. Exactamente. Pero fíjate que siempre hay esa situación donde hay la presión y esa presión, si no eres fuerte en tus decisiones, vas a caer, vas a caer. Pero yo digo que la arma más grande de todo esto es siempre pedir al de arriba que nos fortalezca y que nos ayude y que nos deje saber que los caminos que estamos tomando sea la mejor. Y si nos abre las puertas y nos da todo lo que le hemos pedido como un resultado de saber, y Él lo da, Dios lo da. Así es. Yo, cuando yo estaba embarazada, ahí fue cuando yo empecé a investigar sobre este tema y yo sentí como esa presión del tiempo de que, ay, es que mi hija va a nacer en tres meses y tengo que tomar una decisión porque no sé qué hacer porque ya viene. Y me sentí súper estresada y yo pregunté a mi hermana mayor y yo le dije, es que ¿cómo tomaste una decisión? No sé qué hacer. Y me sentí tan angustiada porque tenía miedo por una parte y también por la otra parte también y no sabía qué decisión tomar. Y mi hermana me contó algo que realmente me ayudó bastante. Ella me dijo, nuestro Dios es un Dios que da paz. Y entonces ella me dijo, no tomes ninguna decisión si no te sientes paz. Siempre puedes ponerlos después. No puedes quitarlos. O sea, si ya tienen los piquetes, no se los puedes quitar. Pero siempre lo puedes poner después. Así que si no te sientes paz, es por algo. Entonces, dale tiempo a ti misma, date tiempo a ti misma para estudiar, para investigar y así puedes tomar una decisión no por sentimientos, no por miedo, sino con fe, con la verdad, y con paz. Exactamente. Wow, fíjate que entonces tenemos ese match tú y yo. O sea, porque tenemos esa decisión, ¿verdad? De investigar y de educarnos. Yo creo que eso es la arma más mejor para nosotros, educarnos. Sí, cuando mi hija nació, de hecho, todavía no había tomado una decisión cuando ella nació. Nada más les dije, todavía lo estoy investigando, así que déjame respirar. Entonces, pero ya para la primera consulta, pasé por lo mismo, que llegué a la consulta, me estaban tratando de presionar y presionar y presionar. Y no dije yo, no, es que voy a tomar la decisión cuando ya me siento bien con la decisión que estoy tomando. Yo no quiero tomar ninguna decisión basado en el miedo, sino quiero tomar una decisión con fe y con paz y con la seguridad de que estoy tomando la mejor decisión que puedo basado en la verdad. Y, pues, ya unas semanas después empecé. Lo mismo que tú, Dios me puso a personas en mi camino para ayudarme a, básicamente, a contestarme a través de esas personas. La primera persona fue una amiga mía, y ella me contó que tenía su hijo. Y yo le platiqué de lo mismo que tú, que yo le contaba que yo estaba investigando más sobre este tema y ella me contó su historia. A mí me dijo que tenía su hijo y que su hijo estaba bien, todo normal. Y cuando fue a su cita médico a los dos años, que le pusieron los piquetes y que al llegar a la casa, que dijo que se quedó en el sofá como un zombie, que no se quería moverse, nada más se quedaba ahí. Entonces, lo acostó temprano y pasó la noche en la cuna y dice que usualmente en las mañanas siempre se levanta llorando para avisa que ya está despierto. Pero dice que en la mañana nunca lo escuchó llorando. Entonces, ella fue a verlo y dijo que estaba acostado en la cuna, estaba despierto, pero no estaba llorando, nada más ahí estaba acostado despierto. Entonces, lo levantó de la cuna, lo puso en el piso y dice que se cayó. No pudo pararse. Su hijo perdió la habilidad de caminar y de hablar. Después de eso, le dijeron que tenía autismo severo. Y ella le dijo, pero ¿cómo puede ser eso? Porque el día anterior me dijeron que todo estaba bien. Entonces, cuando yo llegué aquí, el día anterior me dijeron que todo iba bien, que iba alcanzando todas sus metas de desarrollo y todo eso, que todo iba bien. Y nomás al siguiente día ya para de caminar, para de hablar, no puede hacer nada y ahora me dicen que tiene autismo severo. Y ellos le dijeron lo mismo. O sea, eso es normal, esto pasa a veces después de los dos años. Permiso. Entonces, ella fue con un naturopata y ellos le hicieron unos exámenes. Y perdón. Es que tengo tos. Algo en mi garganta. Entonces, le habló con el naturopata y ellos encontraron que tenía metales pesados en su cerebro. Y entonces le dijeron lo mismo que tu quiropráctico te dijo a ti, que necesitaba desintoxicarse y que pasó años desintoxicándose. Y lo interesante es que antes de irse a la cita con el médico, él hablaba en frases completas, él cantaba, o sea, hablaba normal. Tenía dos años y podía tener una conversación entera, pero dijo que después de esa fecha pasaron siete años hasta que volvió a decir mamá. Una palabra mamá. Y me lo dijo llorando y me dijo, no lo hagas, me dijo. Y entonces al escuchar su historia, eso no fue algo que yo leí de otra persona que no conozco. Esas historias tal vez en el internet que uno no sabe si es verdad o no. Eso fue una persona que yo conocí. Y la semana después de que ella me habló, yo también pedí a Dios, dame una confirmación más. Y la semana después vi en Facebook otra amiga mía me dijo que ella, ella, su hijo recibió los piquetes de seis meses y que la noche después su hija se murió. Y entonces después de eso dijo, no, ya no, ya no más. Pero después empezó a salir más información y más información, más información. Entonces cuando cualquier persona me puede presionar lo más que puedan, pero no, realmente no me tiene efecto para nada. No me estoy temblando. No estoy nerviosa de contestarles ni decirles que no, porque ya estoy como cierta, estoy segura de la decisión que estoy tomando. Y no, nadie me puede convencer de otra manera. Pero gracias a Dios tenía la misma experiencia que tus hijos también. Mis hijos nunca se me han enfermado. Ninguno de mis hijos tiene nada. Nunca han tenido infecciones de oído. Nunca han tomado antibióticos. Los hijos nunca se me han enfermado más de 24 horas. Nunca han tomado Tylenol. Nunca han tomado acetaminofén. Nada, ibuprofen. Nada, nada. Y la verdad a mí me sorprende porque digo yo, es una salud que yo nunca imaginé. Algo que nunca pensé que iba a ser posible, pero veo que es algo que muchos padres que tienen hijos que han sido, o que han recibido piquetes y los que no, y cuentan lo mismo. No sé si has visto los documentales que compartí en el grupo de WhatsApp. Sí, sí los he mirado. Y definitivamente es como un recordatorio que tenemos que ser fuertes en nuestras decisiones. Y lamentosamente podemos decir que, pues, no, la verdad que hay mamás y papás que están sufriendo por la pérdida de sus hijos o de la salud completa de sus hijos. Y pudiendo haber tenido una mejor vida, ¿no? Pues, en todo ese sentir, ¿no? Pero bueno, en la parte que estamos hablando ahorita, ¿me acabas de hacer recordar algo? No sé si puedo empezar con eso. ¿Sí? Claro, claro. Este, bueno, en el transcurso de buscar un nuevo pediatra, ya después del primer encontrado que nos tuvimos, encontré un nuevo pediatra y ese sí aceptó. No hubo mucho problema con ellos. Y cada vez que iba a su chequeo con mi hijo, me decía, tu hijo está bien saludable. Y yo decía, guau, en comparación con los otros niños, pues, como pediatra, pues, él miraba la diferencia y decía, guau. O sea, él siempre me decía, guau. O sea, la palabra guau no se le caía de la boca. Porque decía, está perfecto, está saludable, está gordito, está bien. O sea, me lo chuleaba mucho a mi hijo. Pero, y bueno, pero llegó el tiempo de que teníamos que movernos y cambiar de pediatra y cambiamos con un nuevo pediatra. Y inmediatamente, pues, sí, tuvimos un encontronazo. Mi hijo en ese tiempo ya tenía 10 años de edad. Y en el primer año con este nuevo pediatra, pues, como ya sabía nuestra decisión y todo, y sabía la historia, básicamente, de que no había nada de piquetes. Entonces, este, ella dijo, discúlpeme, este, señores Mirna, pero ya no puedo tener a sus hijos de pacientes porque no me resulta a mí. Y yo le dije, pero, o sea, qué, o sea, cuál es el problema, ¿no? O sea, si nada más vengo para los chequeos y eso es todo. Y me dice, no, es que aquí me vienen a averiguar, me vienen a ver cuántas personas recibieron y no recibieron. Entonces, si ellos notan que yo tengo dos o tres pacientes que no reciben, entonces me cierran la clínica. Y yo me quedé asustada y sorprendida porque, pues, entiendo que ella está velando por su clínica, ¿no? Entonces, le dije, bueno, no hay problema. Entonces, ella me dio una carta diciendo que ya no quiere a mis hijos de pacientes. Y me dio tristeza porque, pues, ella, por un buen tiempito, pues, ella fue su pediatra, pero ella estaba velando por su negocio y comprendía ahí que hay doctores que sí, conscientemente saben que uno como padre quiere hacer lo mejor y otro lo hacen por negocio, ves la diferencia. Entonces, ahora conseguí un nuevo pediatra y este pediatra está trabajando muy bien con mis dos hijos y entiende la situación, entiende la decisión y van a enfrentar, los papás que nos están escuchando, van a enfrentar diferentes etapas con las clínicas y simplemente fortalecerse con la ayuda de Dios en su decisión. Y aunque venga esta presión como fuerte para ustedes, sosténganse con el Señor porque Él les va a dar esa fortaleza. O sea, simplemente tener el deseo de tener que sus hijos estén en mejor salud, mejor que la de nosotros, porque a mí me tocó, porque pues mis papás no sabían, pero los resultados los vamos a ver más adelante, ¿no? O sea, tú vas experimentando en tu cuerpo ciertos cambios y porque recibiste piquetes anteriormente, como que te causan un cierto problema más adelante. Entonces, estoy aprendiendo más cosas en relación a los nuevos piquetes de lo que pasó hace poquito y es una situación bien importante y lo quiero compartir contigo, Ángela, porque sí hay personas que no saben, que aun teniendo relaciones entre papá y mamá, ya saben, si uno no recibió el piquete y el otro sí, los dos llegan a tener la misma situación biológicamente y del ADN y queda transformada. Apenas están saliendo con estos resultados y digo, wow, o sea, definitivamente estamos viviendo una etapa donde el mundo tiene personas que están diciendo, tenemos el control y queremos el control de todos y estamos entrando en una etapa donde, lo voy a decir tal cual es la nueva orden mundial, tienen una agenda y hasta le llaman Agenda 2030 y ellos tienen 17 objetivos y dentro de esos 17 objetivos pues está el área de la familia y básicamente va a haber grandes, grandes cambios mundialmente, Ángela. Entonces, yo lo que quiero contribuir en esta tarde, en nuestra conversación, es de que se sostengan de Dios, que se fortalezcan de fe y que estos cambios que están ya cerquitas hacia nosotros vayan saliendo de las ciudades. Eso es algo que quiero compartir con ustedes, que salgan de las ciudades grandes a lugares más rurales donde puedan experimentar el aire, la oxigenación más limpia, donde puedan experimentar una cercanía más a la naturaleza, que donde puedan tener su propia comida que esté hecho por sus manos, o sea, que ustedes hagan la agricultura y que tengan su propia agua. ¿Por qué? Porque va a llegar el momento en que esta gente de la Agenda 2030 van a quitar todos los recursos y ya no vas a tener básicamente de cómo obtener agua, de cómo hasta el oxígeno, o sea, con lo del cambio climático que es inventado, que no es nada real, van a estar haciendo cobros, insulsos, o sea, no tiene sentido, pero eso es lo que quieren hacer. Entonces, es mejor que vayan saliendo de las ciudades hacia el campo y que vivan como reyes y reinas para que ustedes puedan decir, wow, esto realmente es libertad y la libertad lo van a sentir con todos sus hijos. Y ustedes estarán tal vez preguntando, ¿y tú qué estás haciendo? Pues estoy en esa transición. Estoy ahorita, como les dije, en el sur de California y estamos todavía, como dicen, en el tema de ver el progreso, de salir de aquí y de regresar a Latinoamérica, a mi país. Si Dios abre esa puerta y se abre completamente, pues nos vamos de regreso para allá o si no a México, pero las ciudades grandes no van a ser el lugar mejor. ¿Por qué? Porque va a llegar el momento en que las decisiones que estamos ahorita tomando de no recibir los piquetes, más adelante van a ser mandatorios y el que no lo tenga no va a poder ni comprar ni vender y no va a poder hacer nada. Entonces, es mejor, como dicen, prevenir que lamentarse y prepararse, educarse cómo hacer cultivos y prepararse cómo hacer agricultura, carpintería, electricidad, todo lo que es básico que en el campo es oro porque vas a poder con tus manos construir con la ayuda de Dios, obviamente, este, tu propio, tu propio hogar. Entonces, este, y eso es lo que también estoy haciendo. Estoy aprendiendo de agricultura, de medicina natural, o sea, utilizar las plantas en una forma mejor para ayudar a nuestros cuerpos a que se fortalezcan y se nutran porque una cosa es comer y otra cosa es nutrirse. Entonces, este, eso es lo que yo quería dejarles a ustedes como mensaje, ¿verdad? De que hagan esa transición si se abre las puertas y el Señor lo permite que vayan haciendo esa transición porque las ciudades las van a hacer tipo cárceles y ya empezaron esto en el área de New York. No sé si ustedes saben que las leyes de allá este, están cambiando muy drásticamente y básicamente si te ven enfermos te van a poner en cuarentena y va a ser indefinitivo, o sea, que no va a haber un tiempo en que tú vas a saber oh, yo voy a salir en una semana. No, te van a encerrar y punto, ahí quedaste y no vas a poder ni buscar ayuda de un abogado y te van a decir no, no puedes salir de aquí, o sea, te van a tener cuarentena como dicen por siempre y tú no vas a comprender por qué lo estén haciendo, pero pues como les digo es bueno saber y prepararse de antemano y si los que, si tú no estás escuchando ahora y tú vives en el área de New York, yo te invito que investigues sobre las leyes que ya fueron básicamente este, aceptadas de que New York ya va a empezar a hacer en cuanto entre el problema de esta pandemia nueva que ya empezó este y New York los van a encerrar y ya después de ahí sé que van a ir a Texas, de Texas van a ir Ohio y Ohio a California. Entonces están estratégicamente programando o ya tienen planificado qué estados van a tener esto más fuerte que en otros lados y van a ser campos de concentración y digan ahí está loca va a empezar con su tema no, 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 no es, no es nada de chisme es una verdad este y van a ser ciudades de 15 minutos y que pues qué es eso básicamente tú no puedes salir de donde estás en una ciudad viajar más de 15 minutos por carro o cualquier tipo de transporte de 15 minutos o le llaman 15 minutos entonces ya lo empezaron en el área de Europa ya lo empezaron en Asia obviamente y en Australia y también en Canadá ¿qué nos toca a Estados Unidos? pues lo mismo ya hay varias pequeñas ciudades que ya empezaron ese tipo de control y en la DMV te van a decir oh, tú te pasaste de tu de cuántos has manejado tu carro entonces te van a empezar a dar tickets y si no quieres hacer caso o X y tú te vas a decir pues yo necesito trabajar yo trabajo una hora de distancia pues vas a tener que perder ese trabajo si no cómo vas a pagar los tickets entonces hay situaciones que tal vez ustedes ahorita se están enterando pero ya está encima de nosotros es muy triste cómo cómo va a llegar el movimiento de control a nivel religioso a nivel financiero a nivel de todas las áreas de la salud o sea vamos a estar controlados por todos lados entonces si hay que ver en relación a la agenda 2030 hay documento lo puedes buscar en la internet y bajar la información y si te da el tiempo y puedes hacerlo léelo de qué se trata porque esa agenda sí lo están haciendo y la despoblación que está pasando ahorita ya está pasando entonces este es de comprender el tema de que las los piquetes es el inicio del control mundial entonces inteligentemente pues podemos decir si ya sabemos estas cosas qué puedo hacer salir salir de las ciudades grandes a lugares más alejados donde puedan ustedes tener su propio hogar fuera de estos problemas porque se va se va a ser muy grande esta situación y bueno Ángela yo creo que eso sería lo que me 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 encantaría que pues tuvieran este por último por mi parte verdad porque es muy importante que sepamos lo que se asoma sí muchísimas gracias por compartir todo eso la verdad nos has dejado con con mucho que todavía hay que investigar y hay que hay que explorar esos temas más gracias por compartir todo eso y para los que están escuchando yo sé que para muchos de ustedes esos temas tal vez son nuevas y les recomiendo por favor que si pueden escuchar con una mente abierta con un corazón abierto con ojos abiertos a la verdad y bueno la vida dice que los que buscamos la verdad lo encontraramos entonces esa es mi oración para ustedes que pueden saber la verdad vivir en la verdad y vivir con libertad también porque Dios nos ha hecho libres y por eso nuestra libertad es tan importante quiero que sepas que bueno Esmirna vive en California que es uno de los cinco estados que por el momento no acepta exenciones religiosas los otros estados son Nueva York que también mencionaste West Virginia Connecticut y hay uno más California Connecticut y Maine Maine también es el quinto estado que no acepta exenciones religiosas por el momento pero gracias a Dios la educación en casa es legal en todos los 50 estados y tal como ella dijo que ella recomienda que tratamos de evitar ciudades y empezar a vivir más en la naturaleza para tener nuestra libertad de cuidar de la comida que estamos comiendo donde estamos viviendo el aire que estamos respirando también parte de eso creo que es también la educación que estamos recibiendo porque la educación que nuestros hijos están recibiendo en la escuela está controlado por esa agenda y están empujando esas ideas que van contra de nuestra libertad y de nuestros derechos como madres y padres entonces y bueno yo sé que tenemos poco tiempo pero rapidito el nombre de mi podcast es Descubriendo Desescolarización y me gustaría saber cómo tú descubriste la desescolarización bueno fíjate que fue un tema de que yo estaba en el TikTok tengo mi canal de salud ahí y bueno estaba yo pues buscando y me salió Ángela con el tema de la descolarización y yo decía yo necesito saber más porque nunca había escuchado esta palabra o de esa forma en que ella lo estaba explicando y dije no pues quiero aprender y por eso es que me unía a tus grupos de WhatsApp porque quiero aprender una persona nunca debe de dejar de aprender porque el momento que tú dices yo ya sé todo y no me tienes que enseñar nada ese es el momento que esa persona murió porque porque no no quiere nada entonces sabiamente pues dije bueno yo quiero conocer de qué se trata de escolarización y bueno ya te había comentado anteriormente que ahorita tengo a mis hijos como tipo híbrido y tú decís qué es eso este están mitad homeschool y mitad escuela privada y por qué lo estoy haciendo de esa manera porque en en el área privado también tú puedes tener la decisión de lo que la escuela quiere que dar y si uno acepta y es bueno entonces por eso están ahí y más porque también mis hijos bueno mi hijo tiene 16 mi nena 10 pero el del mayorcito me dice mami yo quiero socializar yo quiero pues conocer a otras personas entonces no tengo ese derecho de decirle que no porque pues si se puede porque el privado cuesta dinero entonces le digo bueno si se puede lo vamos a hacer entonces de esa manera lo estoy manejando angela estoy aprendiendo de tu canal de tiktok estoy aprendiendo de tus áreas de espacios de 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 las redes sociales de de qué se trata la descolarización y básicamente las escuelas privadas privadas porque son las escuelas privadas que tienen mis hijos yendo se tienen el el hecho de que ellos también manejan de cómo ayudar al jovencito a que tengan otras áreas de la vida que son muy importantes porque en la pública obviamente tienen un un como un área de que tienen que seguir y pero pero es para llevarte a una esclavitud pero en cambio en las escuelas privadas te llevan en un área donde son cosas útiles como por ejemplo en las escuelas que mis hijos van les enseñan agricultura les enseñan electricidad les enseñan carpintería les enseñan obviamente a conocer la palabra de dios les enseñan básicamente a cómo valorizar toda la parte espiritual entonces por esas razones que elegí sacarlos completamente de la pública y ponerlos en una privada y dios nos está ayudando en eso porque cuesta dinero pero pero bueno este pero en el área de homeschooling yo todavía doy esa información a mis hijos de otros temas como de anatomía de fisiología este cómo ser médico misionero entonces en esas áreas mi hijo el mayor comprende ahora más que antes y cuando habla con otros jovencitos de su edad se asombran porque él se sabe todo lo del cuerpo y cuando estaba chiquitito y lo tenía en ese aprendizaje este con la plastilina les voy a mandar la foto porque como dicen uno puede hablar muchas cosas pero desde chiquito él ya ponía los órganos de la plastilina hacia el cerebro las conexiones los riñones todo todo lo hizo así con la plastilina y fue wow sorprendente como él de aquí se se pudo lograr y ponerlo en la plastilina a mí me me sorprendió entonces ahora que ya tiene 16 pues el foco de conversación de él es mayor parte religioso y en el área de la anatomía él comprende muy rápido las cosas en relación a la medicina y claro todo esto tiene que ver cómo lo inculcaste desde chiquito entonces eso eso es muy importante donde tú quieres llevar a tus hijos a que aprendan entonces este eso yo creo que es muy importante para las mamás que les hablemos de anatomía o fisiología en su en su momento más apropiado verdad cuando ellos puedan decir oh ya entendí esto ya entendí el otro y por qué estudiarlo así por esa razón lo aconsejo sí sí y eso es algo que hablamos antes de que empezamos la grabación pero una vez con ustedes para que sepan hay muchas personas que piensan que la desescolarización significa de que sus hijos no van a ir a una escuela nunca y eso no es cierto o sea la desescolarización es una filosofía de vida cuando nosotros estamos dejando que nuestros hijos se encargan de su propia vida y nosotros estamos ahí para apoyarles con las cosas que ellos quieren hacer ahí ven y entonces parte de eso a veces nuestros hijos sí quieren ir a una escuela por ciertas cosas a veces quieren estudiar clases formales o tener una maestra de algo o aprender de esas formas como más estructurados o más formales y entonces eso no significa de que no se están desescolarizando sino que es la forma en que ellos mismos están escogiendo manejar su propia educación y gracias por la manera que los ha hecho y doy gracias a Dios que estás en nuestro grupo y que estás aprendiendo juntos con todos nosotros y también ofreciendo tu conocimiento al grupo también y para las personas que quieren contactarse contigo bueno yo sé que dijiste que tienes un canal de TikTok puedes compartir con nosotros si alguien está escuchando y quieren ponerse en contacto contigo cómo te pueden seguir o dónde te pueden seguir bueno mi canal de TikTok se llama la casa de salud que es the house of health así se llama mi canal en inglés y se llama así la house of health y van a mirar la parte donde dice arroba es mi visc ese es el nombre que utilicé en corto y bueno ahí lo que hago es básicamente dar datos digamos para que puedas entender de qué sirve el magnesio qué hace la planta de burdock o sea de diferentes temas de salud que cómo podemos ayudarnos a respirar correctamente qué es lo que causa la soda o sea vas a ver temas de salud básicamente y qué creen me sorprendí porque apenas esta semana puse algo sobre la miel y es primera vez que llegamos a 30 mil vistas y dije wow wow felicidades sí me sorprendí porque ya llevaba meses poniendo información sobre salud sí y cuando puse la miel hasta me extrañé dije wow tanta gente quiere saber sobre la miel bueno qué bueno sí y les animo a cada persona que está escuchando quiero recordarles que tú tal como yo y Esmiana todos tenemos algo de valor para compartir con el mundo y realmente les animo a empezar a grabar videos acerca de de su vida y de las cosas que están interesantes para ti y empieza a compartir sobre esas cosas con el mundo a través de bueno yo ya saben yo amo Tik Tok o a través de Instagram o Facebook o lo que sea pero encuentra tu forma de compartir lo que tú tienes adentro y ofrecer eso al mundo porque no sabes las cosas que tú sabes pueden servir para ayudar a otras personas y también te puede servir para tal vez en un futuro tener un negocio o no sé ganar algo de eso para que sí pueden tener la libertad de de mudarse a otro estado o de educar a sus hijos en casa sin tener que trabajar o algo así así que voy a compartir los links de Esmirna en la descripción de este video si les gustó por favor dale like a este video y también si pueden compartir este video con otras personas que están en su vida como siempre les digo la única forma que podemos ayudar a compartir esas ideas tan profundas con otras personas es compartiéndolo o sea tú personas escuchando tienes que compartir ese video con alguien más y así podemos empezar esta revolución de libertad del amor de paz de verdad así que gracias Esmirna por estar aquí conmigo y por compartir ese tiempo con nosotros gracias a ustedes que están escuchando y bueno nos vemos la otra semana sí fue un gustoso estar contigo Ángela y quería ver si había la oportunidad que si puedo compartir un libro con el grupo oh sí sí por favor este libro va a ser sobre remedios naturales para que digan ay les voy a dar esa parte y pues para que se metan más a tu grupo porque pues tienen que conocerte eres una mujer valiosa y Dios te ha puesto en este mundo por una especial razón y tu misión ya lo estoy viendo que lo estás cumpliendo así que Dios te bendiga mucho Ángela amén gracias gracias y vamos a compartir el libro todos los links los documentales todo algunas cosas que no podemos compartir aquí así que métense al grupo de WhatsApp porque ahí sí podemos compartir todo pero si estás viendo eso en YouTube o escuchando este podcast hay ciertas cosas que no podemos compartir aquí así que métense al grupo de WhatsApp y ahí pueden ver todo y conectarse conmigo y también con Esmirna gracias por escuchar y nos vemos bye bye